días atrás, pero quería estar más seguro con todos los exámenes que me hicieron, entonces bueno, al final me incorporo ahora, creo que no se ha perdido mucho, esta semana prácticamente todo es lúdico y un poco de táctico lo que hacemos, entonces no creo que me haya perdido la gran cosa, así que nada, contento de estar acá y esperamos el domingo estar y bueno, el primer día celebrar con nuestra visión la Corona 16. Bueno, ahora encarás también una nueva final, ha sido de los jugadores también que han estado presentes en las últimas finales de Alianza, pero ahora es una nueva contra un rival diferente, ¿cómo se prepara Alianza para este partido? De la misma manera de siempre, vamos a tratar de salir a buscar el resultado, como siempre lo hemos tratado de hacer con todos los equipos desde el inicio del torneo, respetamos mucho al rival y bueno, para respetarlo, pues vamos a salir a buscar el partido desde el primer minuto, que siempre con nuestra idea de juego, que es lo que la tenemos muy definida.